Buenos días a todos. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Miguel Hernández. Nuestro grupo está compuesto por Paola, Marifer, Jorge y yo que me llamo Arantxa. En el día de hoy queremos presentaros nuestro nuevo producto que hemos elaborado durante estos últimos tres meses en las asignaturas conjuntas de Marketing y Desarrollo de los Alimentos. Durante toda la elaboración hemos tenido en mente desarrollar un producto totalmente nuevo que no tuviera semejanza a ninguno que ya se está en el mercado, combinando el método artesanal con la innovación. ¿Cómo surgió nuestro producto? Pues la razón por la que desarrollamos este producto fue innovar un alimento el cual fuera de consumo habitual, como es el caso del camón cocido, incorporando queso en su interior. Debido a que frecuentemente estos dos alimentos la gente los suele combinar. Posteriormente se tomó la decisión de añadir el chile picado en la formulación, para proporcionar una mayor distinción y personalidad al producto. Puesto que además nos acercaríamos un poco más a la cultura mexicana, ya que una de nuestras integrantes del grupo proviene de México. Nuestros principales objetivos fueron que fuera rápido y fácil de preparar, versátil, cómodo, artesano, innovador y llamativo. En la descripción del producto tenemos que es un producto cárnico cocido, elaborado a partir de magro de carne, queso cheda y chile rojo. Exteriormente es un producto de color rosado, que en el interior se aprecia un anillo del color amarillo pálido, que proviene del queso cheda. Más luego tiene unas puntaditas del chile picado, que son rojas. Este nuevo jamón con queso chile y cheda se incluirá dentro de las nuevas tendencias artesanales debido a su método de elaboración. Y además podemos incluirlo en las tendencias de consumir alimentos lo más naturales posibles, ya que solo lleva los aditivos que son exigidos a los niveles mínimos por la legislación para preservar su vino. El proceso de elaboración comienza con la decisión de las materias primas, que pasan directamente a refrigeración y almacenado. Posteriormente comenzamos con el amasado de la carne el mayor tiempo posible, a lo que le añadimos en primer lugar la sal. A continuación le añadimos el hielo mezclado con el chile, en el que lo juntamos para colpecicar el chile de manera uniforme. Seguidamente ya le podemos añadir el resto de aditivos, polifosfato, nitrito y un poco de roma moscada, que también le añadimos, y lo dejamos amasar. En el caso de la carne de 2 kg, estuvieron amasándose una hora, hora y cuarto. De ahí pasamos a humildo, cortamos la tripa, la sellamos y empezamos a pesar los 250 gramos de carne. Una vez que ha alcanzado ese peso, le introducimos en el centro el queso cheddar y sellamos la tripa. Antes de sellarla, si le hacemos un envasado vacío al 90% para eliminar cualquier refugio de aire que pueda haber quedado en el interior, sellamos la tripa y le llevamos a cocción a una temperatura de 80 grados centígrados durante unos 15 minutos. Y transcurrido ese tiempo, con un termómetro de producción, comprobamos que ha alcanzado 70 grados en el centro térmico para asegurar que se ha cocido perfectamente. De ahí nos metemos al hielo para hacer un enfriamiento rápido y una cámara de menos 40 grados centígrados para asegurar que el queso ha quedado en perfectos condiciones. Y posteriormente ya lo llevamos a refrigeración 24 horas y luego lo enmasamos con el estaminete y lo etiquetamos. El nombre de la marca surgió a base de una combinación de los tres ingredientes, el chis que hace referencia al chile, el jork al jamón cocido y el queso al queso. La etiqueta la elegimos a dos colores para que resultara llamativa y contrastada con el blanco del envase, pero a la vez quitará la compra del producto, aparte de la función legislativa que tiene de informar de todos los ingredientes del producto. El envase tiene dos compuestos, la tripa principal donde se empuja y se cuece el producto y la segunda que es el estupinete blanco. El precio del producto lo sacamos en base a los costes de la materia clima y estaría en torno a dos euros, dos euros y medio. En cuanto a las cualidades que tiene nuestro alimento, podemos considerar que es sano, gracias a que su aporte calórico no es muy elevado, al igual que tanto el aporte de grasa como de sal. Gracias a los ingredientes principales que lo componen, nuestro producto es un producto sabroso y podemos decir que es seguro, ya que como es obvio, está desarrollado por alumnos de tecnología de alimentos y además que ha pasado por un proceso técnico que hace una sinopilidad dentro del envase. Es sostenible, ya que su elaboración, principalmente artesanal, hace que se reduzca mucho la utilización de energías y otros procesos que puedan tener impacto medioambiental. Y socialmente afectado, porque el jamón york siempre ha tenido mucha presencia en la cultura mediterránea y junto con la numeración del queso, es muy frecuente el que se consuman de forma conjunta. En cuanto a la distribución, estaría enfocado a la distribución por la región de Murcia, donde hay una fuerte presencia de empresas del sector cármico, como serían el Pozo, Campofrío e incluso casas de la ley. La distribución se realizaría a través de minoristas para llegar al consumidor de una forma rápida. Y en cuanto a las estrategias de comunicación, consideramos que habría que asistir a ferias locales de alimentación, tener presencia en las redes sociales y una discusión con anuncios publicitados, como programa de género de financiación. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo nada más quiero dar las gracias a mi equipo y felicitarlos porque el equipo de desarrollo turquera del mexicano es su país y la verdad es que me siento muy bendita a ellos por haber creado este nuevo producto que siempre está haciendo. Muchas gracias. Sí, hemos estimado lo que costaría la compra de los materiales en función de una producción de 84.000 piezas para que Estallet tuviese un precio de unos 2,50 euros. Pero de coste. De coste de productos. ¿A qué precio te dices que se podría vender esto? ¿A qué precio lo podría comprar en el supermercado? Sí, a lo mismo. El precio sería a 2,50 en el supermercado. Ah, 2,50 en el supermercado. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.